Buenas tardes, estamos en el espacio para la reflexión Talaya, un espacio de reflexión impulsado por la sección sindical de LAB y la Fundación IPA-REGOA, que está fomentando desde hace ya algún tiempo una reflexión en torno al papel que debería jugar el sindicalismo de clase en Australia con respecto a las trabajadoras, a los trabajadores migrantes. Un sector de la clase trabajadora vasca muchas veces, digamos que invisibilizado, no solo en Australia, en el que se entrecruzan multitud de opresiones y con el que surge, por decirlo de alguna manera, tejer alianzas. La cuestión es que el racismo, el sexismo intrínseco de una sociedad heteropatriarcal o incluso las raíces coloniales del sistema capitalista actual occidental dan lugar a aquellas realidades en el seno de la clase trabajadora vasca, realidades que desde hace ya décadas son palpables en Australia pero que a veces han escapado a la acción sindical por ser un terreno que quedaba fuera de ese espacio tradicional, voy a decir, en el que los sindicatos desarrollaban su lucha y por supuesto, bueno, lógicamente porque el sistema económico vigente se ha encargado de que así sea. Precisamente en ese contexto o es en ese contexto que desde la Fundación IPA-REGOA y desde el sindicato LAB se plantea una reflexión partiendo de una base que en principio parece simple. La vida de las trabajadoras migrantes es, según esta reflexión, el último eslabón de las desigualdades que genera el capitalismo. Una reflexión en la que hoy os proponemos profundizar con la visión de dos personas con experiencias en este espacio de lucha. Por un lado, Miquel Álvarez, militante de LAB desde el año 2017, que lleva ya tres años trabajando con diversos sectores de trabajadores y trabajadoras no sindicalizadas muchas veces, la mayoría migrantes. Un trabajo que desarrolla desde la sección, si no me equivoco, de acción sindical del sindicato y que le ha llevado a trabajar mano a mano con diversos movimientos sociales como, por ejemplo, las distintas dinámicas ciudadanas que ha habido, por ejemplo, aquí en Euskadería en apoyo a los refugiados y las refugiadas. Y la segunda visión nos llega en este caso desde Andalucía y a través de Pastora Filigrana. Ella es abogada sevillana, especializada en derechos sociales. Ha trabajado en el movimiento asociativo gitano, en la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla y también en el Sindicato Andaluz de Trabajadores, en el SAT. Este mismo año, si no me equivoco, publicaba un trabajo, un trabajo titulado El pueblo gitano contra el sistema mundo. Reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista. Una abogada y activista andaluza que nos va a acercar a uno de los puntos, bueno, se podría decir uno de los puntos más oscuros, opacos, precarios de la Europa actual, de la Unión Europea, las jornaleras de la fresa en los latifundios de Huelva, trabajadores en su gran mayoría marroquíes que viven y trabajan en condiciones de semiescabilidad. Seguro que muchos ya habéis leído sobre esa situación en prensa porque últimamente, bueno, pues ha habido bastantes noticias al respecto. Pero lo mejor es que tomen la palabra los protagonistas, así que, bueno, pues os saludo. Miquel Álvarez, Arracha el León. Buenas tardes. Arracha el León. Pastora Filigrana, Arracha el León. Buenas tardes, Onguitorri Pastora. Buenas tardes. Pastora, voy a empezar por ti. Antes de nada, me gustaría que nos dices, o nos dices, mejor dicho, una fotografía, una panorámica de esa realidad que mencionaba y en la que llevas tiempo ya trabajando y peleando. Las trabajadoras, las jornaleras de la fresa en los latifundios de Huelva, perdón. ¿Cuál es su realidad? ¿Cómo la definirías o cómo la resumirías? Bueno, lo que ocurre en Huelva es una macroexplotación agraria que, sobre todo el fruto rojo, lo que trabajan allí, y que durante tres meses al año pues se necesita una ingente cantidad de mano de obra. Más de 80.000 trabajadoras y trabajadores. Creo que la realidad de Huelva, que ahora voy a intentar hacer esa fotografía que me pedí, es interesante primero para denunciar, bueno, por una situación de abuso laboral y de otro tipo, que derivan en otro tipo de abuso, es interesante por conocerla. Pero creo que a su vez es un ejemplo de cómo funciona la explotación, la sobreexplotación de la mano de obra migrante, buscando esos perfiles más vulnerables, cómo el capital busca estos perfiles más vulnerables, bueno, pues para abaratar el salario, ¿no? Y para incrementar la ganancia del capital. Por eso digo que lo de Huelva es interesante porque se da en un espacio muy concreto una dinámica que sería como un mini laboratorio de cómo funciona el neoliberalismo a escala global, ¿no? Allí, como decía, lo que se da es una macroexplotación agraria a través de los invernaderos, los plásticos que llamamos aquí, el cultivo bajo plástico, que durante tres meses, en la época de recolección, pues necesita muchísima mano de obra. También ocurre que los productores, los dueños de la tierra, tienen muy poca capacidad de incidir en el capital, en el beneficio que se llevan, porque casi todo el cultivo y los insumos, pues forman parte de la estrategia de las multinacionales extranjeras, ¿no? O sea, ellos ponen la semilla, ponen el precio de la fruta, como el incesticida, bueno, todos los insumos. ¿Qué ocurre? La única variable que maneja la patronal fresera es el salario. Hay que abaratar al máximo posible el salario para aumentar los beneficios. En un mundo racista, colonial y patriarcal, como decía Miquel en su presentación, si entrecruzamos eso, vemos que la mano de obra más barata son las personas que tienen mayor vulnerabilidad, que en este mundo son las personas que no habitan occidente, son las personas migrantes, son las personas que no son blancas, y principalmente las mujeres, ¿no? Por eso, allá donde miremos, veremos no solo en Huelva, sino que los trabajos más precarios, con menor reconocimiento social y salarial en el mundo entero, los realizan mujeres del sur global, o mujeres que no habitan occidente, o mujeres no blancas. Lo que ocurre en Huelva es que cuando se necesita tantísima mano de obra, desde el año 2000 implementaron estos contingentes de contratación en origen, con un requisito muy claro, y es que las trabajadoras que se contrataran fueran todas mujeres, ¿no? Con la idea de buscar, a mi parecer, este perfil más dócil, en el criterio patriarcal de la empresa, más dócil, que aminoran la conflictividad sindical, porque es un trabajo muy, muy duro y muy mal retribuido. El convenio es muy pobre y, además, el convenio no se cumple. Desde el año 2006 la contratación es con Marruecos, y vienen en torno a 15.000 mujeres marroquíes a las que se les dice estar casada, viuda y divorciada en su país de origen, pero sobre todo con hijos a cargo. Esto es un requisito sí o sí, porque están buscando, literalmente, el perfil más vulnerable posible, el que menos se queje, ¿no? No voy a extenderme para seguir el debate, pero la macrorealidad de Huelva es más amplia, porque también existen los asentamientos chabolistas, donde están los trabajadores subsaharianos, principalmente, en una situación a un escalón más bajo en esta escala de la vulnerabilidad, porque viven sin agua y sin luz. Y también hay una población autóctona, que luego iremos viendo en el debate, como esos conflictos, que quizás es la clave para nosotros, la gente que intentamos crear sindicatos, esos conflictos entre la población autóctona jornalera, Andalucía es un lugar donde aún existe una población autóctona que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario en el campo, estos conflictos entre la población autóctona y la población migrante, que creo que es clave a la hora de dibujar este sindicalismo antirracista que hoy nos trae aquí. Ya digo que es una foto que, aparte de la realidad de Huelva, es cómo funciona el sistema mundo, ¿no? Abaratando lo máximo posible la fuerza de trabajo de determinadas personas según el cuerpo y el territorio que se habita, y a partir de ahí, bueno, conseguir las grandes ganancias del capital. Yo lo dejo aquí para poder seguir en el debate. Bueno, lo dejas aquí por ahora, pero vamos a seguir profundizando en todo eso. Esa es, bueno, la foto, o parte de la foto del latifundio en Andalucía y de la situación de las trabajadoras migrantes en Andalucía. Miquel, en tu caso, tú llevas ya más de tres años trabajando en el sindicato lab con trabajadores muchas veces no sindicalizados en una situación de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad por ser trabajadores y trabajadoras migrantes. También voy con lo mismo contigo, una panorámica. Me imagino que es complicado porque habrá un montón de realidades diferentes. Luego ya entraremos en algunas de ellas. Pero, ¿cuál es la situación de esos trabajadores, de esas trabajadoras en Euskal Herria? Y no sé si podrías, bueno, pues englobar algunas características comunes de esa parte de la que se trabaja ahora. Yo creo que en el caso de Euskal Herria la realidad se complejiza un poquito más. La cuestión es que, al igual que Andalucía, Euskal Herria ocupa una posición también en cuanto a utilización de manera de obra migrante, pues de estrategia de abrandamiento de despidos, o sea, abrandamiento de mano de obra, perdón, pero es verdad también que Euskal Herria forma parte de aquello que se llama norte global. Esto es que no podemos analizar la migración solo como un fenómeno que impacta en Euskal Herria, sino que tenemos que ver cuáles son las razones para que los fenómenos migrantes y los flujos migrantes estén patentes o sean tan patentes hoy en día. Y ahí las empresas multinacionales de Euskal Herria tienen mucho, mucho que ver. Ahí tenemos el caso de Metrol, ahí tenemos el caso de UBEA, tenemos el caso de Petronor, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, tanto desde el sindicato o desde otros movimientos sociales alternativos o políticos, vemos como la realidad de una empresa multinacional o las trabajadoras del hogar son realidades muy diferentes y son realidades que, al contrario, están profundamente conectadas y forman parte de las cadenas de producción y de distribución y reproducción globales. En el sentido en el que ha dicho Pastora, la motivación de los flujos de migración tiene ese origen, pero es verdad que tenemos que analizarlo en tres vectores. Por un lado, el origen, como he dicho hasta ahora. Por otro lado, el tránsito de esas personas migrantes. ¿Qué vulneraciones de derechos sufren hasta llegar aquí? Y luego, la situación que viven en destino. Esto es qué situación viven en Euskal Herria, que sería un poco más la pregunta que has efectuado. Tenemos que recordar que el 28% de la población de Euskal Herria actualmente ha nacido fuera de Euskal Herria. La migración es un fenómeno muy extendido y contente en nuestro país. Y es verdad que la situación jurídica o legal es bastante parecida y homogénea en todo el Estado español porque las leyes sobre extranjería nos afectan por igual tanto en Andalucía como en Euskal Herria. Pero es verdad que la precariedad laboral tal vez aporta de distintas formas en cada rincón. En Euskal Herria diría que la fractura entre trabajos, entre comillas, cualificados y no cualificados es muy, muy grande. Y las personas migrantes se ven abocadas en muchísimas ocasiones a desarrollar sus actividades profesionales y laborales en esos trabajos no cualificados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que ha dicho Pastela de echar para abajo al final los salarios y se ha remanado la barata para conseguir más beneficios y obtener más puntualidad de los mismos. Si entramos un poco más en detalle, que luego igual entraremos más, podemos ver como la población migrante, la población trabajadora migrante, se concentra sobre todo en Euskal Herria y en los núcleos urbanos, donde ocupan posiciones de trabajo, de cuidados en el caso de mujeres, de construcción o de hostelería en el caso de los hombres. Y más allá de los núcleos urbanos, también se concentran en lo que sería la ribera Navarra y la ribera del Ebro en Nárava, donde ocupan trabajos más relacionados con el campo, la agricultura, etcétera, etcétera, que sí que tendría más onologías con el caso de Huelva, por ejemplo. Bueno, creo que nos va a dar tiempo, Miquel, para desarrollar un poquito más esas dos raridades para las que mencionabas, la situación de los trabajadores migrantes tanto en los núcleos urbanos como su situación en la zona agraria, por así decirlo. Pastora, en tu caso, y profundizando, pero desde un punto de vista jurídico, porque eres abogada y también luchas desde ese espacio, también desde los tribunales por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, la cuestión es, bueno, decía yo en la entrada, la situación en los latifundios de la fresa es una de las situaciones más opacas, precarias, oscuras, que podemos encontrar a nivel europeo. ¿Cómo es posible, desde un punto de vista jurídico, cómo es posible eso o cuál es el andamiaje legal que sostiene ese nivel de explotación en los latifundios de Huelva, en este caso? Y, bueno, no sé, ¿cuál es el colchón? ¿El colchón jurídico de todo esto sí existe? Sí, efectivamente sí existe. Existe toda una maquilánia institucional donde la parte legal juega un papel muy importante, ¿no? Yo, siguiendo el hilo de lo que planteaba Miquel también y tú en la presentación, efectivamente hay una serie de trabajos que son los peor reconocidos, los peor pagados y que escogen la gente que menos posibilidades de elección tienen. El trabajo de cuidado, que históricamente ha sido encargado a las mujeres con menos posibilidades, mujeres más pobres, primero eran las mujeres del medio rural y ahora el trabajo de cuidado recae principalmente a las mujeres migrantes, ¿no? Yendo a una escala más inferior de condiciones, cuanto, si no se conoce el idioma, si no se tiene que regularizar la situación administrativa, es decir, cuanto más se aleje del paradigma europeo. Y el otro gran sector históricamente maltratado en reconocimiento social y salarial es el campo, ¿no? Quizás luego vamos a hablar de la pandemia, pero quizás la pandemia lo que ha puesto sobre la mesa es esta incongruencia de que los trabajos más necesarios para sostener la vida, esos que limpian, cuidan y producen los alimentos, son a su misma vez los menos reconocidos, ¿no? Y los que están abocados a las personas con menos capacidad de elección. En su inmensa mayoría, personas migrantes, dentro de los migrantes, los que lo tienen más difícil y dentro de ellas las mujeres migrantes, ¿no? En el campo, bueno, no es casual que en estos dos sectores, ambos sean dos sectores especiales. No es el régimen general de los trabajadores quien rige, sino que existen régimenes especiales de regulación de derechos laborales y régimenes especiales de seguridad social, ¿no? Justo es que estos dos empleos que son, a su vez, los que más personas migrantes y más mujeres migrantes hay. No es casual. Los dos regímenes especiales son regímenes por debajo, ¿no? Que tienen menos garantía. O en el caso del campo, por ejemplo, el paro agrario, es que el trabajador del campo es entre medio autónomo, medio por cuenta ajena, porque el tiempo que no trabaja tiene que estar cotizando en lo que aquí le llamamos la cartilla agraria, que al fin y al cabo es un pago de autónomo, ¿no? Como podría ser yo como abogada, ¿no? Y en el trabajo doméstico, bueno, pues también es un recorte de derechos. Estoy haciendo este paralelismo porque me parece importante, Miquel, aunque me cega un poco del marco de la pregunta. No existe el desempleo. En el caso de las cuidadoras, el desempleo agrario es muy bajo, requiere muchas peonadas, mucha demostración de días trabajados, lo cual no es fácil cuando se trabaja por campaña y están supeditados a la temporalidad del campo. Yo creo que esto es básico. Pero sobre todo el andamiaje legal que más posibilita la sobre explotación de los trabajos del migrante es la ley de extranjería. La normativa, que la espina dorsal de esta normativa es que vas a ser sujeto de derecho en tanto en cuanto tengas un contrato laboral, en tanto en cuanto seas productivo para el sistema. Entonces será sujeto de derecho con reconocimiento de la plenitud de los derechos sociales. Esta criba que hace la ley de extranjería entre regularización y no regularización yo creo que es el andamiaje principal que posibilita la explotación a la patronal de los trabajadores migrantes. Por eso el tema de la regularización ya, esa reflexión la quiero dejar para el final, pero el tema de la regularización ya es una reivindicación de más emergencias dentro del movimiento sindical, autóctono también. Porque mientras exista esta situación siempre va a ser muy fácil intercambiar a la fuerza de trabajo. Entonces para mí la ley de extranjería es básica. Después en el campo también ocurre un convenio del campo muy pobre, es el de huelva especialmente pobre, es el más pobre. Del Estado no llega ni siquiera al salario mínimo actual, está unos céntimos por debajo y posiblemente es porque las grandes centrales sindicales que no han tenido un especial interés en el campo, la conflictividad en el campo es baja porque son perfiles de trabajadores y trabajadoras muy vulnerables, es muy difícil montar conflictos colectivos. Al menos en Huelva, en Huelva también cuesta. Y esto hace que los convenios sean bastante pobres. Yo creo que entre la ley de extranjería, estos regimen especiales de la seguridad social y los convenios, sería el marco jurídico que posibilita esta sobreexplotación que preguntaba Miquel. Sí, a mí me gustaría añadir tal vez también un apunte que antes no lo he mencionado, pero es importante también, porque muchas veces se nos escapa la ley de extranjería y conecta muy bien con lo que ha dicho Pastora y es el régimen especial de cotización y de seguridad social que también existe en las actividades relacionadas con la pesca y con la mar, que podemos ver como en nuestras costas están llenas de barcos, de personas sobre todo del Senegal y al final se utilizan también ese tipo de estrategias de estantería, ese tipo de régimen especial de cotización y también la no existencia de convenios colectivos, me parece que solo existe un convenio colectivo y es de pesca de arrastre, no tanto de pesca de bajura, donde se emplean sobre todo los senegaleses, donde al final se ve que la estrategia de capital es reducir al máximo los derechos laborales para ganar todavía más beneficios a costa de estos empleos. O sea que sí que podemos ver como en diferentes sectores de Euskadiaría también se emplean estas estrategias. Bueno, pues al hilo de lo que comentaba ahora Pastora, Miquel, está claro que las condiciones objetivas para las trabajadoras y los trabajadores no son las mismas en Andalucía y en Euskadiaría, pero dentro de este pequeño país, dentro de Euskadiaría, es verdad que hay multitud de realidades y el sur de Nafarroa en cierta medida comparte similitudes con la situación en Andalucía, natifundios, mano de obra emigrante, precariedad y en ese sentido quería aprovechar también para preguntarte la lucha desarrollada por los trabajadores de huerta de Peralta en la Ribera, en la Ribera Navarra. ¿Ha supuesto un punto de inflexión? ¿Qué valoración harías como militante de la Ava? Yo creo que la lucha de Huerta de Peralta sobre todo ha tenido dos elementos muy positivos o dos virtudes en el sentido de las lecciones que nos ha dejado tanto el sindicato como las trabajadoras migrantes. Por un lado, sería la organización de las trabajadoras migrantes. Al final, el sindicato sí que ha estado ahí, pero ha sido un medio elemento a nivel de herramienta, un medio elemento organizativo para estas personas y yo creo que ahí nos abre una brecha por donde tenemos que articular y trabajar. Y, por otro lado, como muestra Pastora en su último libro, ha roto, yo creo, algunos tabús sobre las trabajadoras migrantes que existen en la escalería. Esto de que viven en base a las ayudas, esto de que no roban el trabajo, no están dispuestas a luchar, etcétera, etcétera. Yo creo que ha servido para romper estos tabús y hacer que las trabajadoras migrantes se vean, aún más citables en algunos ámbitos, como aliadas de clase para luchar contra los abusos del capital y a favor de otro modelo social. Tenemos que tener en cuenta que Huerta de Peranta era una empresa que tiene 200 trabajadores y hasta la fecha, hasta que el app no entró y hasta que las trabajadoras no se organizaron a nivel sindical, no había ningún mito de empresa, no se respetaba del convenio colectivo del sector, que ya era bastante bajo, pero aún así no se respetaba. Y es verdad que ese impulso del sindicato intentó y logró impulsar una lucha dentro de la empresa. El app consiguió sacar seis representantes de nueve que se elegían en las elecciones sindicales y la lucha sobre todo se articuló en dos lectores. Por un lado, la petición de un convenio de empresa, un pacto de empresa, y por otro lado, la admisión de las trabajadoras que habían sido despedidas por parte de la empresa como represalia hacia la misma organización sindical. Como he dicho antes, yo creo que fue una elección de dignidad que las trabajadoras migrantes nos dieron tanto a todo usted de Ría como al sindicato. Y más que la lucha en sí, que yo creo que fue muy potente, valoraría, como he dicho antes, el pozo que dejó encima de la mesa. Es verdad que ha servido como relativo para reforzar y seguir en la brecha en otros sectores que también estábamos trabajando, como pueden ser, como he dicho antes, los sectores de la pesca, las trabajadoras del hogar, las personas manteras, las vendedoras ambulantes que están en nuestros lugares, etc. No tanto porque existan analogías en la materialidad de la lucha, sino por el tipo de organización sindical, el tipo de acción sindical, el tipo de conjugar también la organización sindical y las comunidades donde se organizan estas personas migrantes. Yo creo que ahí nos dejan bastantes lecciones de donde tenemos que tirar y aprender todavía más. Bueno, yo creo que también merece la pena mencionar al hilo de la lucha de las trabajadoras de Huertas de Peralta, el documental, que creo que ha sido producido por el sindicato Lab y en el que se muestra perfectamente, para que quiera digo, cómo se ha desarrollado toda esa lucha en la Ribera Navarra. Pastora, voy contigo, pero digamos que vamos a abrir un nuevo espacio en esta reflexión que estamos haciendo o que estés haciendo de manera conjunta, porque, bueno, debido a la pandemia, el COVID-19, digamos que hay un nuevo condicionante sobre la mesa y querría preguntaros también sobre esto. Pastora, en el caso de las trabajadoras de la CERSA en el latifundio andaluz, todo esto, digo, la pandemia cómo ha afectado, porque uno pensaría en principio, teniendo en cuenta que se cerraron las fronteras, que este año no se recogía la CERSA, pero no ha sido así exactamente. ¿Cómo ha condicionado todo esto a las trabajadoras de la CERSA? Bueno, pues efectivamente, como decíamos, el COVID lo ha cambiado todo, acelera muchos procesos y la parte positiva que veo es que ha puesto sobre la mesa muy claramente, blanco sobre negro, bueno, pues reivindicaciones que venimos manteniendo desde hace tiempo, sobre todo en la cuestión del campo. Lo que ocurrió, la campaña de la CERSA es de marzo a junio y coincidió exactamente con el confinamiento estricto y el cierre de fronteras. Lo que ocurrió en este país es que al cerrarse las fronteras no pudieron venir gran parte de la mano de vara migrante, las trabajadoras marroquíes que se preveía que vinieran 15.000, vinieron la mitad, pero también otros muchos trabajadores migrantes que se desplazan al Estado español para las campañas de recolección en primavera. Y el gobierno se vio con un problema, pues porque faltaba mano de obra. Esto yo creo que nos debe llevar a reflexionar que estos discursos de la ultraderecha de que los extranjeros sin papeles sobran, pues no es verdad, porque los extranjeros están creando riqueza, los extranjeros con papeles y sin papel están trabajando en el campo y resulta que cuando no están y no vienen, pues tenemos un importante problema. En Huelva también ocurrió que las trabajadoras no pudieron retornar de manera normal cuando terminó la campaña en junio, porque aún seguían cerradas las fronteras de Marruecos. Y ahí también, otra reflexión política importante es que se quedan en una situación, en un limbo, completamente, porque a pesar de estar contratadas, estas mujeres vienen contratadas y cotizar, pues no tienen acceso a prestaciones de desempleo, o sea, que se quedaban aquí en la absoluta pobreza, ¿no? Y fueron varios miles de mujeres que durante un mes fueron de forma escalonada volviendo a Marruecos como se pudo. Huelva a otra situación muy dura que dio el COVID es el confinamiento en los asentamientos chabolistas. En torno a 2.000 trabajadores temporeros migrantes viven en estas chabolas sin lunes y agua, ¿no? La consigna de quédate en casa cuando vives en una chabola sin corriente eléctrica y sin agua, bueno, pues te está condenando a la mayor de las precariedades, ¿no? Entonces yo creo que el COVID ha puesto sobre la mesa algunas cuestiones importantes de la insostenibilidad de la producción si no es con la mano de obra migrante y la falsedad que hay en los discursos de parar la migración, de que aquí sobran, porque es que efectivamente cuando falta la economía tiembla, ¿no? Entonces estas contradicciones se han visto sobre la mesa y también la contradicción de la negación del gobierno a la regularización de inmigrantes cuando estamos viendo que son personas que están trabajando, o sea, incluso dentro de su lógica productivista que yo cuestiono, incluso en su lógica están produciendo, están creando riquezas. Toda la gente que está recogiendo la fresa, que está recogiendo la aceituna, que está recogiendo la fruta dulce en Lleida, y están sin papel y están produciendo. Creo que la pandemia ha servido un poco para quitar el velo a algunas cosas que ahora resultan más fáciles de llevar a la reivindicación. Siguiendo, Miquel, con el condicionante COVID-19, con el tema de la pandemia, en Euskadi, daría este claro que también se ha condicionado todo esto mucho, no sé, por mencionar algunos factores importantes, el cierre de la hostelería, donde decías, trabajan muchos y muchas trabajadoras migrantes, lo que se ha llamado la uberización de la economía, la precarización de la economía, los trabajos, de los cuidados, ¿cómo ha afectado el tema del COVID, la pandemia, el confinamiento, a este sector de la clase trabajadora vasca? Sí, yo creo que la pandemia al final ha sido un túnel de velocidad donde el mogollón de procesos se han acelerado y se han acentuado, y en ese sentido las trabajadoras migrantes también forman parte de esa realidad. Y yo diferenciaría como dos momentos más allá de la esfera un poco más real del empleo. Es verdad que en el primer confinamiento sí existieron pulsiones colectivas, proyectos, redes que intentaban aglutinar y proteger a todos los sectores de la clase trabajadora, como pueden ser las redes de ayuda de los barrios urbanos y no tan humanos de toda la historia. Pero es verdad que este segundo confinamiento, en esta segunda ola, la alternativa no está siendo tan colectiva y es verdad que se está dejando más campo abierto hacia las expresiones más insolidarias y es un tanto de cultivo muy bien apropiado para la ultraderecha y para la reacción, porque al final, ante la crisis, si no hay un impulso colectivo, lo único que se buscan son salidas cortoplacistas, individuales y reaccionales hacia las crisis integrales y multitudes que estamos viviendo. Y ya, aterrizando un poco más, en la esfera de las políticas públicas, yo creo que se ha visto muy, muy claramente que en ningún momento las personas migradas ni las personas trabajadoras migrantes han estado en el centro de las políticas públicas. Si atendemos a las diferentes medidas aplicadas para el gobierno y para el gobierno vasco también, podemos ver cómo se les ha dejado fuera sistemáticamente estas medidas. Por ejemplo, en los ERTE, y los ERTE es verdad que han supuesto una cobertura para las trabajadoras un poco más precarias, pero los primeros empleos que se destruyeron fueron aquellos empleos que no tenían un contrato reglado o que trabajaban entre comillas sin negro. O también aquellos contratos que expiraban de plazo durante la pandemia. Esos contratos no han sido renovados y las trabajadoras que ocupan esos contratos son, sobre todo, las personas migrantes. Si atendemos, por ejemplo, también a la esfera de la vivienda, si me ocurre, en la esfera de la vivienda el primer decreto que salió exoneraba el pago a las trabajadoras migrantes, no, a las trabajadoras, perdón, que habían visto reducir sus ingresos a causa de la pandemia, pero no se atacaba de ninguna de las maneras aquellas situaciones que ya en origen antes de la pandemia eran precarias, ni aquellas situaciones que no han encontrado con el cine, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto también como si les ha dejado fuera sistemáticamente de esas políticas públicas. ¿Y qué decir, por ejemplo, de todo el sistema de protección social que se ha visto en el mago? El ingreso mínimo vital es verdad, que ha supuesto un pequeño avance en el Estado, pero si dependemos a las cifras reales de las personas atendidas, vemos que son pauperrimas. Y en la comunidad autónoma masca también estamos viendo como las partidas presupuestarias, por ejemplo, de las ayudas municipales de emergencia, está disminuyendo y tenemos encima de la mesa ahora, por ejemplo, una reforma legal de la TGI que va a atacar precisamente la cobertura, la mínima cobertura que sostenían un poco las migras de estas personas más vulnerables. Entonces, en definitiva, podemos ver como las personas migrantes no han estado en el centro de las cuentas públicas implementadas, ni en el empleo ni fuera de empleo. De todas maneras, Miquel, últimamente también ha habido pequeñas victorias. El año pasado, si no me equivoco, por ejemplo, Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaria determinaban que los trabajadores de Globo son falsos autónomos. Y esto es una cuestión que lleváis o un asunto que lleváis tiempo peleando, ¿no? Sí, llevamos peleando desde hace más o menos dos o tres años, tres años más bien, desde que este tipo de empresas se hagan en nuestra ciudad. Y muchas veces se nos olvida que los sectores de la economía que han sufrido procesos de urbanización también son, por así decirlo, la cara más precaria de toda la revolución tecnocientífica que se está dando últimamente. Es verdad que el perfil de las trabajadoras en un principio, las trabajadoras que empezaron a trabajar en Globo, Deliveroo, No eran personas migrantes, pero hoy en día diría que el 80% de las empleadas de este tipo de sectores son personas migrantes. Ahí la victoria que se ha obtenido es que, por fin, tanto Inspección de Trabajo y la sentencia del Tribunal Supremo ha reconocido que estas trabajadoras son falsas autónomas. Esto es que existe una relación laboral entre la empresa y las trabajadoras. No son, estas empresas no son no hacen un acuerdo mercantil de igual a igual a las trabajadoras, sino que existe una relación de subordinación, de organización de empleo, etc. diría también que si queremos atacar los eslabones más débiles de la cadena productiva, este tipo de empresas, este tipo de fenómenos en cuanto al empleo atacados. Siempre sabiendo que la obligación es un fenómeno cambiante y dialéctico porque al final es la estrategia por la cual el capital quiere obtener más rentabilidad, pero es verdad que es una pequeña victoria que nos mata también. Bueno, para ir terminando en la tercera y última parte de esta reflexión entrevista a dos que estáis haciendo, primero nos dais esa fotografía panorámica, después hemos hablado un poquito más en profundidad de cómo ha condicionado la pandemia a estos sectores de trabajadores y trabajadoras y para terminar me gustaría ir al meollo de la cuestión por así decirlo, que compartáis con nosotros esas reflexiones en torno a los retos del sindicalismo de clase en relación con los trabajadores y las trabajadoras migrantes y las preguntas van a ir en este caso para los dos, no tanto de uno a otro sino para los dos me gustaría que si queréis complementéis la respuesta del compañero o la compañera y por empezar desde un punto de vista autocrítico a vuestro parecer Pastora si quieres empiezo contigo a tu parecer ¿cuáles son las carencias del sindicalismo en este ámbito de lucha o dicho de otra manera ¿por qué los sindicatos no han sido una herramienta útil o accesible para los trabajadores migrantes durante demasiado tiempo? Bueno, yo creo que esto es una gran pregunta y creo que es un debate constante en nuestros espacios sindicales yo soy miembro del sindicato andaluz de trabajadoras y trabajadores muy activas a pesar de que apoyo otro sindicalismo autónomo como el de las trabajadoras del hogar o la jornalera es una gran pregunta que estamos debatiendo en la práctica yo tengo una hipótesis aunque podríamos hablar de muchas otras que creo que el modelo sindical en sí mismo está algo caduco y habría que reinventarlo y ya no hablo solamente del desprestigio social que pueda tener el sindicalismo por estas grandes centrales sindicales tan cercana a la patronal y burocratizada jerarquizada y bueno muy alejada del paradigma de la horizontalidad o del feminismo que abogamos ya no solo por eso sino porque nuestras propias fórmulas sindicales pertenecen a un mundo donde quizás la estabilidad en el empleo era mayor había un centro de trabajo durante mucho tiempo si no toda la vida muchos años de tu vida estabas en el mismo centro de trabajo con tus compañeros el propio modelo de secciones sindicales que yo aún manejamos está pensado eso un trabajo muy estable tanto en el espacio como en el tiempo lo que estamos viendo que las nuevas fórmulas del trabajo y ya no solo la forma de la desregularización que viene que todavía es más sino la actual hay muchísima movilidad o sea alguien está en el metal o están en oficios varios o en qué sección sindical lo encajamos si quizás en los últimos dos años o incluso en un mismo año he tenido varios empleos de diferentes sectores la población migrante es una población móvil hay que saber que en este país hay por ejemplo en el tema del campo calculamos que hay como 4.000 personas si no más porque no hay datos que se mueven continuamente en una ruta temporera y viven nómadas de Lleida a Almería de Almería a Huelva de Huelva a Lajo en Castilla o sea que se mueven entonces la temporabilidad de los empleos en el campo y en otros sectores el intercambio la precarización de la mano de obra que el migrante que puede estar en un lugar y en otro la vez dificulta la sindicalización pero no solo la mano de obra migrante sino yo creo que todos los trabajos precarios lo que nos llevan es que el modelo sindical no casa con las nuevas fórmulas de desregulación que llegan digo nuevas porque sectores como el que hemos hablado aquí del campo los cuidados incluso la pesca que decía Miquel son sectores ya desregularizados históricamente ahora viene una nueva desregularización con el trabajo de plataforma con la uberización de la economía que le llamamos ¿cómo te organizas ahí? cuando yo discuto esto con las Raiders que se están organizando que han tenido la conquista de esta sentencia del Tribunal Supremo ¿cómo te organizas cuando no hay patrón no hay centro de trabajo no te ve no existe compañerismo hace unos años tenían un pequeño centro de trabajo los Raiders cuando vio la empresa que funcionaba mal porque resulta que se conocían se juntaban y empezaron a organizar huelgas ya directamente la forma de trabajo es sin centro de trabajo en sí mismo con la idea de romper estas redes de solidaridad que crea el sindicalismo entonces claro yo creo que tenemos el reto de reinventarnos ya no solo para la población migrante sino para el resto la población migrante lo que pasa es que ocupa estos lugares de mayor precarización y mayor movilidad por eso tenemos este especial problema yo creo que las pistas no tengo una respuesta clara pero lo que estamos construyendo tiene que ir un poco por ahí imaginar esas nuevas máquinas de guerra sindical Yo totalmente acuerdo con Pastora al final es verdad que algunos sindicatos han buscado su legitimidad en un sistema de concertación un sistema de cooptación de clase trabajadora y buscaban su eficacia a través de la negociación colectiva pero la negociación colectiva que como ha dicho Pastora afectaba cada vez a menos trabajadoras ¿por qué? porque las trabajadoras se organizaban sobre todo en sectores más estables más continuos un poco más arreglados y esos sectores han ido desapareciendo y os siguen disminuyendo entonces creo que en cierto sentido nos falta un poco de cintura también para atacar este tipo de precariedad laboral y voy a decir experimentar otro tipo de organización sindical y cuando digo organización sindical yo no definía tanto la acción sindical como la acción que se determina desde un sindicato sino la acción sindical determinaría una forma de determinar la acción política la acción colectiva y la mejor forma para traspasar las líneas del sindicalismo clásico yo creo que es aplicar ese tipo de herramientas a cualquier movimiento organizado porque si el sindicato es algo es práctica es acción y es conjugar los derechos los intereses más inmediatos de la clase trabajadora con un horizonte emancipatorio y creo que también nos hemos metido en esa rueda un poco más más estable y más no tanto de articular y buscar nuevas fórmulas sino de defender en lo que ya estábamos actualmente y creo que la nueva crisis derivada de la pandemia nos abre diferentes oportunidades a la hora de experimentar este tipo de organización sindical y atacar diferentes sectores pero también nos abre un cúmulo de riesgos y es que nos podemos posicionar muy rápidamente a la defensiva y eso significa esto es que nos posicionamos a la defensiva significa que solo queremos defender aquellos sectores donde el sindicato ya está valorizado cuando el paradigma tiene que ir más allá y tiene que ir en aplicar como ha dicho la acción sindical en aquellos sectores que todavía pues carecen de ese tipo de herramientas Yo quisiera añadir con una reflexión al hilo de lo que lo que está diciendo Miquel bueno yo soy muy optimista porque soy una militante si no no me levantaría por la mañana y creo que las luchas sindicales que se dan a los márgenes del sindicalismo más tradicional tienen mucho que enseñarnos yo aprendo mucho de las organizaciones de trabajadoras del hogar por ejemplo en su inmensa mayoría migrante las organizaciones de jornaleras incipientes que está habiendo en Huelva al margen del sindicalismo también están dando algunas pistas y sobre todo el sindicalismo social o lo que llamamos sindicalismo social por ejemplo un ejemplo en el estado español ha sido la PAS la plataforma de aceptado por la hipoteca es un tipo de sindicalismo más allá de lo laboral donde el mutualismo propio del sindicato se da en otros sectores que ha sido la vivienda pero al fin y al cabo hay gente organizándose desde unos problemas comunes y a partir del apoyo mutuo del mutualismo construir respuesta de acción de acción política creo que tenemos mucho que inspirarnos la semana pasada estaba en un encuentro del sindicalismo feminista y antirracista en Madrid donde hablaban tanto las Kelly como las Raiders la gente de la PAS todos estos sindicatos la jornalera las trabajadoras del hogar y veían qué puntos comunes y yo creo que tenemos que tener la humildad desde el sindicalismo más clásico el sindicato de base de mirar quizás estas prácticas políticas porque hay donde inspirarnos ¿cómo se organizan las Raiders? porque hay pistas que vamos a tener que ir implementando y creo que el tema del antirracismo y el feminismo es básico porque precisamente lo que hemos venido manteniendo y hemos coincidido los dos que es que los trabajos más precarizados están racializados y están feminizados si el capital utiliza el racismo y el patriarcado para abaratar salarios es muy normal que las respuestas que se hagan a esos sindicales y políticas tengan que integrar esta vertiente antirracista y antipatriarcal porque ya el enemigo es el que lo está poniendo primero sobre la mesa nuestras respuestas seguro también van a estar atravesadas de esto yo creo que hay que mirar que desde los sindicatos de base y de clases tenemos que mirar un poco a ese otro sindicalismo Bueno, por lo que veo hay incentivos a seguir y tú pastora ponías ese toque optimista al panorama ya para ir cerrando y antes de hacer una última pregunta Níquel al hilo de lo que decía pastora se están dando pasos en esa dirección que es decir hay ejemplos que muestran que el sindicalismo de clase bueno se está readecuando para de alguna manera hacer frente a esos retos que estamos mencionando hoy Yo diría que sí sí que existen diferentes ejemplos hoy en día donde el sindicalismo de clase se está reinventando tanto desde dentro del sindicato porque esto es importante no solo es una cuestión de fuera de sindicatos sino que dentro del sindicato también tenemos que ofrecer herramientas y perspectivas novedosas por ejemplo la cuestión de la migración y la cuestión del feminismo tienen que ser vectores transversales dentro de la acción sindical ya desde dentro del sindicato pero fuera del sindicato también existen experiencias novedosas y que ponen el punto optimista como he dicho anteriormente las trabajadoras de Logar se están organizando las redes también se han organizado el sindicalismo barrial por ejemplo en Núzcalerría yo creo que también está viviendo un auge por ejemplo durante el último confinamiento se han creado muchísimas experiencias de sindicatos de inquilinas en Núzcalerría cosa que es bastante novedosa y no creo que sea una realidad aparte una realidad alejada del sindicalismo clásico sino que tenemos que estar juntos de guión y en ese sentido sí que hay sí que hay elementos para la esperanza quería apuntar también otros otros elementos y sería también la cuestión de entender el sindicalismo o el sindicato como una organización porosa esto o sea hasta ahora es verdad que el sindicato ha sido un organismo bastante perfeccionado pero un organismo que igual tal vez ha sido demasiado cerrado respecto a las personas que estaban sindicalizadas y las que no estaban sindicalizadas en ese sentido creo que tenemos que buscar esa porosidad o mezclarlos más con estas experiencias autoorganizadas porque también empujan al sindicalismo clásico a reinventarse porque no te queda y otro apunte que quería analizar también es un apunte sobre el internacionalismo y es verdad que el sindicato el sindicalismo clásico ha realizado el internacionalismo desde sus orígenes la perspectiva internacionalista está dentro del movimiento obrero pero muchas veces también diría que nos hemos limitado a una concepción un poco diplomática una concepción un poco política del internacionalismo pero si estamos analizando y diciendo que las trabajadoras hoy están en Bilbao mañana están en Huelva y pasado están en Bruselas tenemos que poner experiencias prácticas y reales y herramientas efectivas de verdad para acometer este tipo de procesos productivos y seguir a las trabajadoras y ofrecer a las trabajadoras herramientas colectivas en todo su proceso productivo en todo su proceso vital ahí por ejemplo tenemos un acuerdo con el SAT para que las actividades del SAT cuando vengan a nuestras actividades y vivieran tengan una cobertura política sindical y jurídica a través de nuestro sindicato o el mismo acuerdo que tenemos también con un sindicato de Portugal estos son de verdad ofrecer herramientas colectivas y efectivas a la hora de recomponer el sujeto del plástico bueno pues para terminar una última reflexión para los dos más general más general no va a ser aviso para que antes no va a ser una pregunta fácil en un momento de ofensiva como el que estamos viendo de ofensiva del capital de profunda crisis y de auge también de la extrema derecha los migrantes están siendo bueno como suele ser habitual el chivo expiatorio por así decirlo en muchos casos bueno pues la excusa sobre la que se vierten todos los problemas o las causas mejor dicho del problema y ante este panorama bueno tú al inicio de la entrevista pastoral lo mencionabas ese dualismo que hay que superar en el campo trabajador autóctono trabajador migrante apuntabas por ahí al inicio de la charla digo cuál debería ser la aportación del sindicalismo para hacer frente a todo esto que estamos sufriendo ya hoy en día o qué puede ofrecer en ese campo de batalla el sindicalismo pastoral yo creo que el campo de batalla es clave en este momento si estamos llamando a la unidad de la lucha obrera y a la unidad sindical de trabajadoras migrantes y autóctonas este caballo de batalla es real yo en Huelva lo he vivido de muy cerca porque población autóctona jornalera y población migrante jornalera y la patronal prefiere en muchas ocasiones la contratación de personas migrantes y solo cuando falta mano de obra recurrir a las autóctonas y esto es una realidad porque algunas veces cuando queremos combatir lo de las personas migrantes nos quitan el trabajo bueno quizá en algunos escalones más bajos bueno más bajos porque así lo pone el capital en algunos sectores más precarizados es cierto que se da esta competición lo que a nosotros nos toca es poner es señalar dónde está la causa de esta competición la ultraderecha y en Huelva ocurre agita bueno pues los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo y a enfrentar la clase autóctona con la clase obrera extranjera lo que se está intentando hacer desde el sindicalismo de clase es dirigir el problema no lo negamos pero dirigir el dedo al verdadero culpable que es la patronal que le interesa abaratar los costes salariales cogiendo a las personas más vulnerables y eso es el porqué contratan antes a personas migrantes que personas autóctonas y que el enemigo al fin y al cabo es la avaricia de la patronal de hacer este tipo de técnicas es muy importante mantener estos discursos porque frenan discursos de odio y la verdad que mejor o peor en Huelva este año se han hecho se han podido hacer y han sumado mucha solidaridad ha crecido mucho los colectivos de jornalera de población autóctona incluso solidarizado por la especial circunstancia que la pandemia te estaba trayendo yo para terminar ya lo he apuntado en alguna parte de la entrevista pero me parece muy importante que el sindicalismo de clase asuma la reivindicación de la regularización ya como propia hace una anécdota rápida de 30 segundos estuve en elegido bueno el SAT en elegido si tienen oportunidad ustedes de conocerlo vean esa sede del SAT en elegido porque quizás la hipótesis que estamos aquí manejando ya está allí materializada las personas sindicadas en el SAT son en su inmensa mayoría personas magrebí y subsaharianas son quienes lideran la lucha sindical elegido en Almería bueno pues ya saben que es este trabajo de macro explotación agrícola de Invernadero en una de las organizaciones para una marcha por la regularización ya bueno pues alguien del sindicato dijo que vale que le van a apoyar que el sindicato iba a apoyar esta marcha por supuesto pero que también empezáramos a hablar de cuestiones laborales como que el convenio no se está cumpliendo y que montemos también acciones para que se cumpla el convenio en los tajos yo creo que esto es un error y son mis compañeros y yo también estoy dentro creo que es un error o sea no está la cuestión de la regularización ya y la cuestión de que se incumple el convenio no son dos cuestiones es una única cuestión el incumplimiento del convenio la precarización existe de una manera impune para la patronal porque existe una mano de obra muy vulnerable con la que se reemplaza fácilmente a los trabajadores que aumentan la conflictividad sindical o plantean reivindicaciones laborales entonces mi reflexión última en este espacio es mientras existan bolsas de trabajadores en situación de vulnerabilidad ninguna lucha sindical en estos sectores va a triunfar porque cada vez que montemos una lucha y consigamos reivindicaciones esos trabajadores y esos trabajadores van fuera y son fácilmente sustituibles por personas que trabajan más por menos por el miedo continuo a la expulsión y por la falta de materialidad digna de la vida porque vives en chabolas porque no tienes agua porque no tienes luz por lo tanto tiene que ser una reivindicación sindical de primer orden el tema de la regularización desde mi experiencia profesional y política creo que el sindicalismo de clase la mejor aportación que puede hacer en esto es sumar esta causa como una más y estoy segura que estamos en ello desde luego en el ejido y en Almería es muy palpable invito a que veáis esas movilizaciones en internet en el campo de Almería esa mezcla de migrantes y autóctonos así que sí que es posible y además creo que es la única salida para conseguir ese contrapoder de fuerzas que en este momento necesitamos para la ofensiva neoliberal y el paquete de medidas de recortes y de precarización de la vida que traen bajo el brazo Miquel terminemos contigo Sí totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado sí que yo diría que creo que la mejor receta contra el fascismo muchas veces no es el antifascismo aunque haya aunque haya que practicarlo sino la recomposición de clase en el sentido que ha dicho Bastola tenemos que solventar que tenemos que superar estas medidas que existen en el sujeto de clase pero no desde un discurso que supere todas estas contradicciones sino en el tema práctico que supere todas estas divisiones y en ese sentido la decisión de la regularización es clave porque al final equipara o al final intenta poner encima de la mesa todos los derechos para todas las personas y al final sería un poco el suelo colectivo el mínimo común denominador para cometer después o para cometer en el mismo momento como ha dicho Bastola mejoras salariales mejoras laborales y mejoras en nuestros centros de trabajo y creo que también el sindicalismo tiene que participar todavía más en ese debate político a la hora de articular un horizonte emancipador y un horizonte político que sea a la vez viable pero a la vez ambicioso para superar todos estos retos que nos han puesto encima de la mesa a crisis derivada de la pandemia pues con esto vamos a terminar esta charla interesantísima en torno a los retos del sindicato de clase ha sido un placer y esperemos que vuestras reflexiones no quedan en saco roto Miquel Álvarez y pastora Filgarana Esquerri Casco muchas gracias y un abrazo hasta la próxima Esquerri Casco Soy y un abrazo y un abrazo Gracias.